Bueno, si no fueras piloto, ¿qué serías? Camionero. Camionero. Sí. Bueno. Y actor para mí. Actor. Próxima. Un circuito que te gustaría correr. Que me gustaría correr. Un circuito que me gustaría correr. Spa-Francorchamps. En Bélgica. Ay, Bélgica. Lindo. ¿Con quién te gustaría compartir podio? Con Max Verstappen. Ok. No sabés quién es, pero... No, pero, pará, escuchá. Alguien que ya me daño. Es corredor de Fórmula 1. El campeón mundial. El campeón mundial de Fórmula 1. Me van a linchar después de eso. Un ídolo. ¿Y por qué con Max? Porque, qué sé yo, lo admiro, un tipo que admiro. Exacto. Me gusta cómo va y va a ser campeón muchos años más de acá para adelante. Sí, tiene mucho futuro. Así que estaría bueno entrar en una foto con él. Mucho carácter, mucho futuro. El piloto que es mejor asador. El piloto que es mejor asador. Normalmente los pilotos son bastante inútiles. ¿Saben manejar? No. Pero, ¿cómo? Si todos comen asado. No saben prender el fuego. No, no, saben manejar. No, no saben prender el fuego. El UL... Bueno, el UL... Debo ser yo el piloto mejor asado. Javi nos prometió asado. Sí. Bueno, pero Javi no es piloto. ¡Ah! No, sí. Perdón, perdón. Te canté animal. Corrimos juntos. Pará, corrimos juntos. Es un gran piloto. Otro amigo. Es un gran piloto. No sé. Otro amigo. Bueno, ahora es conductor. Así que... O sea, no tenés nombre. Javi no. Yo soy el mejor asador. Vos sos el mejor... Ah, sí. Y tiene una buena parrilla. Tiene una buena parrilla. Él nos podría invitar. Tiene una buena parrilla. Cuando quiera. Acá hay muchas promesas y se cumplen muy pocas. Quiero que lo sepan. Mi casa tiene las puertas abiertas siempre para los amigos. Así que cuando quieran... Con Carlita ahí. Tal cual. Bueno, seguimos. ¿Con quién compartirías Motorhome? Con nadie. Con nadie. Oh, qué chiquito. ¿Cómo que nadie? Son muy chiquitos. ¿Son solitarios? No, son muy chiquitos. Y en las carreras necesitás tu intimidad. Pensar un poco. Ya estás intimidad. Pero quizás si tendría que elegir uno, el piloto más divertido puede ser Juan Pablo Rosotti. Ok. Estuvo acá con nosotros. Estuvo. El famoso Felpa. Sí, Felpa. Está haciendo el Felpa 24. Felpa 24. ¿A quién no le compras un auto usado? Y no se puede. ¿Esto me gusta? Es medio. Paso, paso. Te decimos el paso. Paso, paso. Porque pobre tipo no lo vende más. Claro. No lo vende más. Lo tiene que regalar. ¿A quién te gustaría de copiloto? No me digas Javi Manta porque no. ¿A quién me gustaría? Ya lo tengo yo aparte. Está tomado. ¿A quién me gustaría de copiloto? Qué buena pregunta, ¿eh? Me llevas a mí. A Javi. Me llevas a mí. Te vas a ir a ti. Dejamín Lozada me gustaría. Dejamín Lozada. Ah, bueno. Bien. ¿Un ídolo? Un ídolo. El Guni Martínez. La volvimos a hablar. Bueno, la última. ¿Nunca manejaría un auto de color? Mirá, un día dije... O sea, para todos los días, ¿eh? No, puede ser de... Rosa. Bueno, igual de los dos. Rosa. Sí. Bueno, Rosa. No pega conmigo. Yo me quedé con una. Emi, ¿por qué si no serías piloto hubieses sido camionero? Me encanta manejar camiones, me encanta la ruta y me llevo bien solo. Me llevo muy bien solo. Muy bien solo con el camión. Sí. Bien. Me encantó, me saqué el gusto. Sumaste millas. Pero ahí no, ahí iba solo. No, no, iba con gente del equipo. Con gente. Claro. Pero bueno, él manejando camiones. Y de hecho, también andas solo porque hace otra actividad que es mountain bike o es al... Claro, es descenso, es como si fuera la mountain bike, pero bajás la montaña. Bajás la montaña. No pedalías, es para vagos, digamos. Te suben a la montaña en camioneta y te tirás. Y te tirás. Y no pedalías mucho, pero bajás rápido. Pero igual bajás. Muy rápido. Nada muy... Che, y ha sido lugares increíbles. Todavía estuviste por Catamarca. Sí, me gusta mucho hacer actividades que me pongan en contacto con la naturaleza. Sobre todo cuando podés estar solo, que es como que me conecto con la naturaleza. Te desconecta de todo lo que hacemos habitualmente. Tal cual. Que estamos rodeados de gente. Y de ruido. Obvio. Y eso es como que, bueno, lo que tiene el descenso es que te lleva a lugares muy lindos. Los circuitos están en, sobre todo en las partes altas de las montañas, en lugares hermosos, que no es tan fácil de llegar. Entonces, siempre estás solo y los circuitos son muy difíciles y divertidos. Está muy bueno. Tiene mucha adrenalina el deporte. ¿Tienes algún tipo de preparación para el mountain bike o vas ahí? No, no, no. Primero que tomo muchos consejos en cualquier cosa, de la gente que sabe, porque aparte es un deporte de riesgo, te podés lastimar. Sí, por eso. Y después que entreno físicamente, bastante entreno. Permanente, pero eso siempre. Siempre, sí. Pero claro, como piloto tenés que entrenar todo el tiempo. Está súper entrenado. Che, un día quiero ir, Emi. Ya te lo dije, creo. Así que tenemos que... Se suben al avión de Javi. Ah, estaría buenísimo. Y del avión nos vamos... Vale, desde el avión de Javi. A lo mejor esterilizamos allá, mandamos alguno con las bicicletas y ahí bajamos. Y bajamos. El avión te va a gustar. Soy medio... Me asusta un poco la altura. ¿Te asusta la altura? Sí. Pero y cuando subís a la montaña para bajar en... No, ahí está en montaña con la tierra. Me asusta en el avión. Oiga, pero igual. Yo siempre pienso que si el avión se... Se depara... O sea, vos venís en la ruta, se te rompe el motor del auto. ¿Qué haces? Lo tirás al costado y llamás al auxilio. Che, se me rompió el motor, kilómetro tal de la autopista, no sé cuánto. Pero Yumbito, que es un Tecnan, tiene paracaídas balísticos. ¿Sabías eso? No, no lo sabía. Ah, no lo sabía. Es un detalle técnico. Siempre pienso en el avión, se te rompe el motor y que cae como una bolsa de papas. Pero ahora tienen paracaídas. No, porque tienen paracaídas, es verdad. Tienen paracaídas el avión. Muy bueno. ¿Sabías? No, no. ¿Y te salga de cualquier altura o tenés que tener una altura...? No, no, no. Sirve para cualquier altura. Después tenés que ver dónde caés, ¿no? Porque capaz que caés arriba un cable de alta tensión y es lo mismo. Tal cual. Cuando te tiene que pasar, te pasa. Pero el remedio que la enfermedad... No, no, no queremos más incendios ni que te caigas en un... No, bueno, estamos hablando... Caigamos bien. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Pero, che, lo de la bici lo tenemos pendiente, lo vamos a hacer. Sí, te va a gustar, es un lindo deporte.